Bueno, pues hoy os traigo una nueva serie al canal sobre el lore de los targoides y nos encontramos en Carmichael Point, en el sistema HIP 16824 y este asentamiento, pues según el lore, fue equipado con armas antitargoides y se utilizó como cebo para probarlas contra los targoides con la esperanza de atraer interceptores pero fue atacada por una nave nodriza las armas fueron ineficaces y se cargó el asentamiento y mató a Thor, que había por aquí así que vamos a dar una pequeña vuelta por la base a ver que nos encontramos y a ver si hay algo aparte de la historia del lore para volver es la primera vez que estoy aquí, nunca había estado desde dentro del SRV se encuentran mejor las cosas bueno, materiales hay, aunque... ya que estamos vamos a ganar chatarrear, pero... nivel 1 nivel 1 nivel 1 nivel 1 2 2 1 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 4 5 5 5 5 6 5 6 6 7 6 6 6 7 7 7 8 8 9 9 9 10 10 10 11 11 11 12 13 10 12 12 13 14 14 15 15 15 15 15 Inra, esta fue la empresa que se dedicó a la investigación de los targoides, estaba guapo en verdad, que las cosas estas del lore y tal, te las encuentro por el juego, emisor de escudo, relaciones arvanizadas. Yo creo que este es el que escaneamos antes, ¿no? Sí. Y cuando estaba aterrizando yo creo que vi una baliza grande, ¿será esta será? Claro está, ¿eh? Incoming message. Ah, pues hemos pillado aquí algunas cosillas. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. ¿En estos silos era donde almacenaban el hongo que se cargó a los targoides? No, para que no lo sepa, a los targoides se les atacó con un hongo, con unos misiles cargados de estos hongos. Y eso ocurrió en este mismo sistema, que es donde está la cobra estrellada, que fue la nave que lanzó esos misiles y la empresa, para evitar que se supiera que se habían hecho lo de los hongos y tal, programó para que la nave se estrellara. Que esa parte, pues también la iremos contando durante esta saga. No, no es ningún típico video, ¿no? De ve aquí y farmea la experiencia, ¿no? Es un video donde se ve la inmensidad de los juegos y la cantidad de cosas que hay, que muchas veces los jugadores están obsesionados con ganar crédito, construirse en nave para para no disfrutar del juego. El intento de intrusos, si te habéis hecho el celular. Vale. Estos son los paquetes que hemos descargado. Estos son los jugadores en el lugar. Estos son los jugadores en el lugar. Si los fargoides llevan el hongos, esta facultad debería llegar a atacar muy pronto. Y cuando lo hagan, descubrimos si nuestras nuevas armas son una mierda. Ha tomado mucho tiempo y esfuerzo para hacer que este lugar se vea como un sitio militar militar. Solo espero que se caigan por ello. Es hora de que empezamos a luchar. Bueno, para que no tengan ni puñetera idea de inglés como yo. Pues el nuevo protocolo de seguridad, conexión segura establecida, registro del lugar encontrado. Todo está en su sitio. Si los fargoides pican, esta instalación debería de ser atacada muy pronto. Cuando lo hagan, descubriremos si nuestras nuevas armas valen de algo. Nos ha llevado mucho tiempo y esfuerzo hacer que un sitio como este parezca una importante ubicación militar. Espero que se lo traguen. Y es hora de que empecemos a contraatacar. Todo está en su sitio. Es como ver una tormenta aproximada y esperando que se rompe. El aire está pesado con el peligro de violencia. Quizás no han tomado la baita. Quizás no hemos escogido demasiado bien o quizás no hemos escogido demasiado bien. ¿Qué si se realicen que esto es una caja? Supongo que es demasiado tarde para preocuparnos con eso ahora. Todo lo que podemos hacer es mirar el cielo. Y esperar. Todo el mundo está de los nervios. Es como ver llegar una tormenta y esperar a que empiece a tronar. El aire está cargado con amenazas de violencia. A lo mejor no han picado. Quizás lo hayamos escondido muy bien. O a lo mejor no es lo suficiente. Y si se han dado cuenta de que es una trampa. Supongo que es demasiado tarde para preocuparse por eso. Lo único que podemos hacer es observar el cielo y esperar. El aire está confirmado. ¡Es enorme! ¡Alguien esconderse! ¡Suscríbete al comandante! ¡Suscríbete al comandante! ¡Suscríbete al comandante! ¡Ok! ¡Ok! ¡Suscríbete al comandante! ¡Viva la batería! ¡Contacto confirmado! Los targoides están a mil segundos luz del lugar y acercándose. Preparad todas las armas y ponedos en posición para disparar a mi señal. Solo tenemos una oportunidad y no quiero que fallemos. ¡Espera! ¿Qué es eso? ¡Esa no es una nave targoide normal! ¡Es enorme! ¡Que alguien escanea esa cosa! ¡Avisa a la comandante de que tenemos una nave nodriza! ¡Conseguidles todos los datos posibles! ¡De acuerdo! ¡Ya está muy cerca! ¡Fuego todas las baterías! Prueba no satisfactoria. Los objetivos han sufrido daños mínimos. Ubicación perdida. Operativos perdidos. Pues se fueron a las chingas. Bueno, pues un sitio... ...bastante chulo. Se sacan unos buenos datos de ahí, creo yo. Pues yo con los datos siempre me lío, pero... Pues casi un milloncito. Se saca por escanear la baliza esa. No está mal. Mira. Materiales pocas cosas, la verdad. Porque los materiales son... ...basurillas, la verdad. Pero bueno. Está la historia, está el lore. Y luego puedes escanear las balicitas y te llevas unos pocos de datos y te llevas... ...un milloncito. Pues no está mal. Unos son los trazos que me doy para atracar, que siempre pongo la nave en un sitio donde no entra el SRV debajo. No. Sí. ... No. Un poco de frumos. No, no. Como hemos dicho, está aquí en HIP 16824, está bastante cerca de la burbuja, no está limitando, no sé si queda, si estará incluso dentro de la burbuja. Bueno, dentro no está, pero prácticamente está ahí. Y seguiremos mostrando el lore de los Targoides y subiendo vídeos de estos, así, cortitos, pequeñitos. Pues espero que os haya gustado este vídeo y seguiré subiendo a la saga. Hasta ahora. ¡Gracias!